Vamos a escuchar ahora al diputado Rafael Gentili. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. A mí me tocó conocer a Octavio cuando se fue del CELS. Cuando en la Argentina comenzó un periodo también de desesperanza. Y yo era un joven universitario, perdón, pero... Yo era un joven universitario de derecho, frustrado políticamente, venía del PI. Y nos estábamos yendo con Miriam, la hija de Octavio, Julio, que está por acá, que eran mis responsables políticos. Y que buscábamos un lugar de refugio, de resistencia. Ante un momento de desesperanza, de retroceso del pueblo argentino. Que fue la instauración del menemismo en la Argentina. En esos años, Octavio nos llevó a un camino que fue muy duro, con Andrea, con Matilde, que están aquí presentes, a militar en las barriadas de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, codo a codo con el pueblo en sus luchas de resistencias, mientras uno desarrollaba su carrera y también empezaba, en mi caso, a desarrollar mi lucha estudiantil, como se podía, contra los edictos, contra la detención por averiguación de antecedentes, contra la muerte de Walter Bulacio, contra la dificultad también, en ese periodo también difícil, de encontrar un camino a la lucha de los derechos humanos. Y largas horas de discusión, aprender lo del derecho alternativo, que era toda una novedad. Boaventura de Sousa Santo, el primer libro que se vendió acá en la Argentina, de Boaventura de Sousa Santo, lo trajimos a través, con Octavio y el CISALP, publicado por el ILSA, que acá fue nombrado, el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos de Colombia, con los cuales aprendimos muchos, con el secopal, en la lucha con la educación popular, en las barriadas, en Quilmes, en temas de derechos humanos, en temas ambientales, en temas de vivienda, en barracas, en la Villa 31, cuando Topadora Domínguez quería abrir esa segunda mano rumbo al norte, en la autopista Ilia. Y siempre Octavio, en esos años que, para los militantes populares, no eran años felices, no eran lindos años, no eran los años de la dictadura, no eran los años oscuros de la dictadura, ciertamente, pero eran años que nos costaba transitarlos, porque veíamos la entrega todos los días, y sentíamos cierta impotencia con esa entrega. Y Octavio y Miriam, la gran Miriam, que era Miriam, porque Miriam era la hija Miriam, y ella era Miriam, siempre eran un bálsamo de alegría. Ellos nos enseñaron a todos los que transitamos con ellos esos años a apreciar la belleza a pesar de esos momentos. Por eso, perdón, me siento medio un tonto emocionándome, pero yo ya le hice mi homenaje a Octavio, poniéndole a mi hijo Octavio. Porque fue mi reconocimiento a su lucha, a la lucha en la dictadura, pero también a ese apoyo que nos brindó a todos nosotros, él y Miriam, uno iba a su casa y estaba escuchando los Rolistón. Por eso yo una vez le regalé una remera de la lengua de los Rolistón. Y pensé que nunca le iba a usar, y yo iba a su casa y tenía la remera de los Rolistón. Y tenía los últimos avances en computadora. El primer folleto que imprimimos con mucho esfuerzo en el CISALP, en la parte, en el reverso, tenía algo que decía E-mail. Y un nombre así de largo que decía CISALP, arroba, guamani, edu, interminable. Y nosotros todos le preguntamos, los jóvenes, ¿qué era esto, Octavio? No, es una cosa que te hace para andar por teléfono, te conectás con un cablecito y mandás un correo con la computadora, como si estuvieras escribiendo, y lo mandás por mail. Y nosotros, en la época donde la revolución era el fax, nosotros no entendíamos nada. Él nos enseñó el mail a todos nosotros que militábamos con él. Y siempre Octavio nos traía un nuevo libro para abrirnos las cabezas, para hacernos conocer los matices, esos brises de los que él hablaba, sin perder de vista que hay compañeros y hay asesinos que nunca van a ser compañeros. Sin perder de vista. Y yo no creo que en el fondo estén tan de desacuerdo, porque alguien diferente siempre trabajaba y siempre nos enseñó que había que concientizarlo, que había que trabajar para captar su voluntad, para captar su convencimiento. Y siempre con alegría, siempre buscando nuevos horizontes, siempre abriendo, nunca cerrando. Y nunca dio una lección de esto. Nunca nos dijo que tiene que ser así. Lo hizo. Nos lo mostraba. En la práctica. Cotidiana. Sin hacer cátedra. Sin darnos cátedra. Yo no puedo decir qué ha aprendido Octavio en términos de qué me enseñó, que un día me sentó y me dijo, mijito, esto es así, se hace así. Nunca. Nunca. Y sin embargo yo siento que aprendí mucho de lo que soy y de lo que fui como militante de derechos humanos. También anónimo. Lo aprendí y con humildad de Octavio. De hacerlo por nada. Por su compromiso de vida. Siendo una persona que pudo haber vivido muy bien. Indiferente a los problemas de su tierra, de su pueblo. Él y Miriam optaron, con toda su familia, sus cinco hijos que siempre los acompañaron, optaron por jugarse la vida por los otros. Sin pedir nada, sin pedir ni siquiera este homenaje, recibiendo con los brazos abiertos, porque sabemos todos que es un homenaje que, como bien dijo Julio, él nos está brindando a nosotros. Y por todo esto, yo le puse a mi hijo, Octavio. Nosotros podríamos haberle puesto con mi mujer Salvador, porque lo concebimos en Chile y en un momento particular de nosotros le podríamos haber puesto Salvador. Salvador, pero nos parecía mucho más sentido y además mucho más de las historias que nosotros queremos rescatar. Que la del militante que va haciendo su camino por convicción de vida y no por el bronce. Lo va haciendo sencillamente y por eso nosotros, entre Salvador y Octavio, aún reconociendo la grandeza de don Salvador Allende, que también en estos días se cumple un aniversario y que también allá en la legislatura recordamos un aniversario y lo catalogamos como un héroe de la democracia. Pero yo preferimos algo más humilde y algo tan valedero y una llama tan fuerte y por eso a mi hijo le llamamos Octavio. Y con esto, me faltaba esto, nos faltaba esto. La suerte que hizo que uno fuera diputado de la ciudad con Pino Solana, Julio y tantos queridos compañeros. Y nos faltaba esto. Y por eso aprovechamos y nos damos este honor de compartir con todos ustedes y de entregarle a él algo así como la llave de la ciudad, que es esta ley 4.142, que yo le jugaría un numerito, unos pesitos. Porque con él hacemos un reconocimiento también a todos los militantes que día a día entregan su vida y su pasión, respetando siempre y rescatando siempre la alegría y la belleza por un mundo mejor. Muchas gracias, Octavio. A continuación vamos a hacer la entrega del diploma, que es como en un formato de papel o de cartulina, este gran mimo que es el agradecimiento de toda la ciudad de Buenos Aires de la República Argentina y de la hermana República del Uruguay por su trabajo. Doctor Octavio Cárcen, personalidad destacada en el ámbito de los derechos humanos de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Gracias. 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 Yo en realidad, yo me siento sumamente emocionado con todo esto, con la presencia de todos los compañeros que están acá, inclusive a todos mis compañeros. Pero no puedo dejar de acordarme de todos aquellos que fueron mis compañeros a todo lo largo de mi, más o menos larga vida. Bueno, tengo que acordarme de primero, de mis maestros, que fue el herrerismo, Luis Alberto Herrera, que denunció todos los hechos de la horrible guerra americana que fue la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. No puedo olvidarme de ese historiador, que fue un guerrillero de la política, de la ilegalidad, de la democracia y también de las guerras civiles. Después, después de la muerte de Herrera, yo dejé de ser herrerista y acompañé a los primeros conatos de la formación de un intento diferente que fue la Unión Popular con Enrique Herro, el Partido Socialista, Nuevas Bases, el Congreso Obrero Textil y una cantidad de gente independiente en el Uruguay. Por otro lado, había salido otro intento de frente, que era el Frente Izquierda de la Liberación, en el que estaba el Partido Comunista y otros blancos que habían salido de la Unión Blanca Democrática. Ese proyecto de la Unión Popular fracasó por una contingencia de reacción de listas, nada más. Después, hasta el 71, entré en trabajo político de base. Entré con otro compañero, que ya actualmente murió, a trabajar con cooperativas, la formación de cooperativas en el SAUCE, con el compañero Carlos Lázaro Mamán, que integraba el MLN, que algunos de aquí lo conocieron personalmente, que murió hace unos pocos años, hace un par de años, después de haber estado trabajando en Ecuador, que fue un amigo, un compañero entrañable. También trabajé junto con él, con la compañera Otra Uruguaya, agrónoma, que también integramos el viejo 26 de marzo, brazo legal del MLN en aquel momento, de ciudadanos independientes, que no podíamos comparecer como tal en el Frente, pero que integramos en la Fundación del Frente. Después de esa etapa, entré con la Federación Anarquista del Uruguay. En unos años posteriores, fui compañero de Gerardo Gatti, desaparecido en la Argentina, con el cual hice mi primera vias corpus en la Argentina, lo hice por Gerardo. No tenía idea de cómo se hacía una vias corpus en la Argentina. Y me ayudó un abogado, que era abogado del sindicato gráfico de Raimundo Ongaro, el abogado Landaburu, me explicó cómo se hacía el vias corpus, que era muy sencillo, y me dijo, mirá, una cosa te pido, que no lo firmes vos, porque los abogados que firman el vias corpus, los fiscales tienen que rendir cuentas de quiénes son para el Ministerio del Interior. Por supuesto, no lo firmé, seguí su visiterio, pero lo firmó la madre de Gerardo Gatti. La compañera que vivía aquí salió, se tuvo, se fue, se acogió al refugio, se fue a Francia primero, después a España, con los dos hijos varones. La hija, Adriana, que tenía la misma edad que mi hija mayor, 17 años en ese momento, no quiso irse, siguió en el país, y se carteaba a través de mi esposa, de Miriam, quien recibía las cartas de la madre en una imprenta que tenía en ese momento aquí en el barrio de Almagro. Y se las entregaba a Adriana, y Adriana le dejaba las cartas para mandar a la madre que estaba en España. Bueno, eso empezaron a irse los compañeros uruguayos. Hubo la muerte de mis compañeros y amigos, con los cuales estábamos preocupados por la inminencia del golpe, y pensábamos qué podía hacerse para proteger a los compañeros uruguayos que vivían en la Argentina. Pues se hablaba que había una lista de 400, ¿no? Se hablaba de que había una lista de unos 400 uruguayos que corrían peligro si se daba el golpe de ser secuestrados aquí. Los primeros secuestros fueron justamente los secuestros de Michalini, de Gutiérrez Ruiz, y de Barredo, y, ¿cómo se llama el compañero Barredo? Bueno, y otro compañero que aparecían los cuatro muertos en un auto cerca de Lugano, por el lado de ese. Wilson Ferreira estaba interesado por esos secuestros, y logró, lograron ir a una entrevista con Alfonsín, con el ministro Argindegui. Argindegui dejó que tuvieran información, ninguna. Cuando salieron de la entrevista con Argindegui, en ese momento, les dijeron los periodistas que había sido encontrado el auto con los cuatro cadáveres adentro. Bueno, esos fueron los primeros casos que fuimos. Esa entrevista la contó Wilson Ferreira Lunate cuando pasó por Buenos Aires, siendo al Uruguay, para presentarse, desembarcaron en Uruguay, para presentarse para las elecciones. Se presentó y fue detenido. Bueno, eso determinó que yo, desde antes, y preocupado porque en Argentina había pasado con los familiares desaparecidos, primero, con los familiares de los presos, lo que había pasado en Uruguay también antes, que eran pocos los abogados que se animaban a tener juicios, pensando en parte que era inútil, como pensábamos todos, pero que nosotros pensábamos que era importante, por lo menos, tener algo que pensábamos que era una especie de juramento hipocrático que hacíamos, que no íbamos a servir mucho porque la justicia militar es lo más contrario a lo que puede ser una justicia. Los militares que integran los tribunales militares integran un tribunal como podría integrar un comando de intendencia militar. no son vocacionales, jueces vocacionales. No son jueces vocacionales. Bueno, eso motivó que yo entré a trabajar como abogado, primero en Uruguay y después aquí. Y ese fue mi compromiso. Después se dio el regreso, yo me sentí exiliado cuando me propusieron en una reunión en la casa de la señora Herrera, me propusieron, se propuso la formación de OSEA y me propusieron a mí en una reunión en que estaba Emilio Aminione, Conte, Pérez Equibel, el obispo de Opaura, si no me olvides, por supuesto, la señora Belén Herrera, se creó la oficina de solidaridad con los exiliados argentinos, me pusieron a mí, yo pensé que en parte era porque me consideraban más uruguayo que argentino, por mi historia de abogado de Uruguay. Bueno, para esa organización, la primera que teníamos fue, pensamos que iba a ser solamente realizar habeas corpus preventivos para ver qué situación estaban los exiliados que habían salido del país para volver, cómo se podían volver sin pedidos de capturas, con un documento de viaje si podían poder regresar rápido o no, o iba a haber que tramitar antes una limpieza de expedientes. En ese momento surgió también un apoyo para los expresos políticos y se formó una cooperativa que se llamaba PROCOP, en la cual iban a participar expresos políticos, pero como venía un proyecto apoyado también por ACNUR, también tenían que participar de sexiliados. Entonces, combinaron los dos trabajos. Y después tuvimos el apoyo de nuestro compañero, Horacio Ravena, que nos presentó una iglesia luterana, una representante de la iglesia luterana de Suecia, que apoyó generosamente un programa muy amplio de apoyo a los exiliados. En principio, con ayudas de emergencia que se sumaban a la consulta jurídica previa. después se vio que eso no era suficiente para todos porque la mayor parte de lo que salían eran militantes de base que no habían ido a México, donde eran académicos o profesionales, que tampoco entraban en el programa instalado por el gobierno de la repatriación de la repatriación de cerebros, que veíamos que no iba a ser tan simple la repatriación de cerebros, porque también había que instrumentar la instalación de laboratorios y de programas para la inserción de los cerebros, de los llamados cerebros, a la vuelta al país. De hecho, eso se pudo hacer recién cuando el CONICET empezó a hacer programas de actualización para la gente que estaba afuera, o Flaxo también lo hizo, o el Zoom también lo hizo. Bueno, eso es todo lo que hemos hecho. Me resultó muy satisfactorio saber lo que dijo la compañera del CELS, que la documentación se vio todo lo claro que habíamos hecho en los programas. ¿Cómo hemos instrumentado las cosas? Cuando cerramos el programa, habíamos atendido desde el programa de OCEA 4.000 grupos familiares que integraban más de 10.000 personas y habíamos movido un presupuesto de casi 4 millones de dólares, 3 millones y medio de dólares estaban todas la rendición de cuentas detalladas en pocos años. Y eso es lo de menos. Lo que es más importante es haber podido solucionar, trabajado con los que estuvieron presos, llevándoles atención, llevándoles conversación sobre cosas de lo que pasaba un poco afuera, lo que estaba pasando, llevándoles un poco la comunicación de lo que pasaba afuera, sumada, que venía a sumarse a la que transmitían los familiares. Y lo que es importante para los que regresaban, que el regreso no encontraban atendiéndoles compañeros que habían estado en el exilio también y que sabían qué era estar en el exilio. Y eso se hizo lo mejor que se pudo y se terminó en determinado momento pensando que ya no iba a ser más necesario el asunto. Pero, cuando se dio el episodio de la tablada, volvimos a encontrarnos que familiares detenidos no tenían recepción, no se encontraban defensores porque el temor había caído de nuevo. Y hoy los investigadores van a encontrar que en el CELS no están los archivos de las declaraciones de los que pasaron por el CELS. Porque en un momento del movimiento cara pintada de Pascua hubo un temor a la instalación de la dictadura de nuevo y se temió que esos archivos fueran a parar de nuevo a manos de los militares represores. se pensó que no iba el proceso democrático no iba a durar. Pero, por suerte, se fue fortaleciendo y actualmente pueden hacerse reuniones como la que se hizo anoche por la oposición a que no comparto pero que pudieron manifestar sin temor a la represión y eso es mucho. Y es por eso que yo personalmente si bien creo que faltan cosas en el programa la globalización nos presenta un desafío muy grande a los organizaciones que trabajamos con los derechos humanos es que la globalización también está marcando una globalización un programa neoliberal no solo en lo que respecta al capitalismo central sino también en el programa haciendo valer que lo que hay el control social en una forma centralizada por los estados gobiernos en parte democráticos y que en parte son tendría que ser democráticos totalmente democráticos pero que son bastante democráticos pero que deben tienen parte deudas externas muchos deudas internas pendientes y que la única manera de evitar la repetición de hechos como las dictaduras no es la globalización neoliberal económica sino es la globalización de los programas de la segunda convención de derechos humanos que son de los derechos civiles culturales educación salud vivienda los derechos los derechos humanos nosotros consideramos que son indivisibles o sea no pueden separarse unos de los otros y desgraciadamente la globalización económica que hoy parece triunfante hace también peligrosa una situación peligrosa y vemos que no debemos seguir peleando por esto pero apoyando a los gobiernos democráticos que existen nada más muchas gracias a todos a todos gracias